Hola, ¿qué tal, Jasmín? Muy buenos días. Bonita mañana de lunes, iniciando esta semana informativa con datos relevantes, dando a conocer las inversiones que está realizando el gobierno municipal de Mazatlán, aquí específicamente en el Infonavit, Javalíes. El día de hoy nos encontramos justamente sobre la avenida Venados, donde ya están observando en las imágenes que ya está concentrado lo que es un evento en el cual se va a dar el banderazo de inicio de la obra de rehabilitación de lo que es este camellón central en la avenida Venados. Déjame platicar un poco lo que va a tener esta obra, que se prevé que esté concluida aproximadamente antes de que termine, obviamente, esta administración que termina en octubre, pues tendrá lo que es algunos aparatos para hacer ejercicios, también se colocarán algunas bancas y algunos juegos para hacer un espacio completamente recreativo. Un tipo parque que se va a realizar justamente sobre esta avenida Venados y como lo podrán observar en las imágenes, pues son gran cantidad de las personas, los vecinos de este sector, quienes se dieron cita ya a este lugar porque era una obra muy esperada de varios años que estaban solicitando que se rehabilitara esto para que los niños que hay en el sector y también algunos adultos acudan a este lugar y pues realicen algunos ejercicios y que también tengan una tarde agradable. Importante decirte que ya se encuentran algunas máquinas para que en cuanto ya se dé el banderazo de inicio, que será por parte del alcalde de Mazatlán, Edgar González Ataray, pues ya inician completamente estos trabajos y pues que obviamente las familias mazatlecas puedan disfrutar de estas inversiones que se están realizando en el municipio de Mazatlán.